bueno chicas pues como podéis ver ya he colocado todos los alfileres y el último aquí dando dos vueltas para que ya me quede aquí un poquito de galería y ahora vamos a empezar a tejer un poquito por este lado porque cuando llegue a este también necesito puntos para entrar y para salir y así nos aseguramos que el picado que el patrón nos viene bien y no nos falta ningún bolillo vale entonces este ya lo dejamos aquí apartado para luego hacer aquí lo que es el bajo 4 nos venimos hacia la hacia la izquierda con este de aquí que va a ser el guía le damos dos vueltas y hacemos cruz vuelta cruz este ha brincado y al siguiente igual cruz vuelta cruz vale esto se van a quedar aquí formando nuestro pie yo tengo tendencia de poner alfileritos para ir separando y también me gusta mucho colocar telas veis aquí tengo estos bolillos debajo colocó la telita encima y así trabajo tranquilamente encima del mundillo sin ningún problema bien ahora esto lo vamos a dejar aquí y vamos a empezar vamos a ver cómo tenemos esta zona para ver que nos pide el trabajo entonces como que este lado de aquí aún a ver que os lo muestro este lado de aquí aún no lo vamos a utilizar para que los bolillos no nos brinquen y podamos trabajar tranquilas le ponemos un trapito encima le clavamos un alfiler y así podemos trabajar tranquilamente y no nos molesta nada nos vamos a fijar en lo que tenemos arriba vamos a colocar el zoom bien aquí nos sale un torchón que viene hacia acá y que se nos une con este por tanto el que hemos sacado de aquí más este que tenemos aquí ahora que ahora se mueve todo pero es normal vamos a dar dos vueltas dos vueltas y lo voy a hacer a medio punto dos vueltas cruz a ver el alfiler y lo vamos a colocar aquí en este mira pero el momento que este me está molestando voy a dejar para allá vamos a colocar aquí en este primer picadito os recomiendo que los patrones los piques porque realmente va muy bien picados y ahora hacemos vuelta y cruz bien este lo tenemos ahora de aquí es esto aquí baila ahora un poquito es normal es ahora de aquí este volvería a pasar al pie aquí tenemos en este lateral los tres que forman el pie entonces como que venimos de un torchón damos dos vueltas y al primero del pie nada y hacemos cruz vuelta cruz en el siguiente cruz vuelta cruz ahora es muy incómodo de trabajar porque los bolillos no están igualados y ahora al que tenemos fuera dos vueltas a ver que le he dado tres me parece una y dos al día dos vueltas cruz vuelta y cruz y ya lo dejamos ahí separado cogemos nuestro alfiler y bajo cuatro vale pues nos venimos aquí al piquito y bajo cuatro hay y el izquierdo lo dejamos ahí apartadito sostenido con un alfiler para que no se nos venga nuevamente hacemos dos vueltas al día para ir a trabajar los otros dos que van en recto hacemos cruz vuelta cruz 1 y cruz vuelta cruz 2 bien ahora tendríamos que pinchar luego ahora cuando traigamos el próximo torchón que sería este de aquí vale lo traemos para acá damos dos vueltas y hacemos cruz vuelta y cruz ahí lo tenemos cogemos un alfiler y lo ponemos aquí en la parte de abajo del torchón a ver si podemos ampliar un poquito más desplazar esto un poquito más para acá y así lo veis mejor y lo vamos a cerrar pero como lo vamos a cerrar trabajando en el pie hay que hacemos cruz vuelta cruz vale hacemos cruz vuelta y cruz cuando trabajamos en los torchones hacemos medio punto aquí no ahora tenemos el primero del pie cruz vuelta cruz el segundo del pie cruz vuelta cruz y ahora vamos a trabajar el exterior y dos vueltas dos vueltas y espérate que éste lo alargue porque es que no llega para nada al otro par que tengo hacemos cruz vuelta cruz este ya lo separamos y ahora sosteniendo el que nos hace de guía nos venimos al pico y aquí pinchamos hacemos dos vueltas cogemos el primero del pie cruz vuelta cruz el primero que baja recto el segundo pensando así un poquito cruz vuelta cruz o sea no hace falta pegar tirones pero sí que tenemos que pensar un poquito bien ahora vamos a estudiarlo ahora necesitamos que este torchón venga para seguir trabajando entonces este que es el guía si os despistáis que es al principio y no nos domináis cuando es el guía y cuando no yo cojo a ver la cámara un alfiler de color rojo y lo que hago es lo siguiente mirar lo enrollo lo enrollo así y lo clavo y así que sé que este es el guía y no se me pierde nunca ahora vamos a traer venir para acá tenemos que trabajar este torchón de aquí que nos viene de este por tanto este lo pasamos para acá este lo pasamos para acá y aquí veis lo tenemos separado y sabemos cuál es el día y cuál no ves están separados aquí ahora los iré igualando un poquito a medida que vayamos trabajando y si no os lo tenéis claro pues ponéis un alfiler por ejemplo de color verde ojo advertencia ves aquí y estos son los que forman el pie y este es el día que va entrando y saliendo venga espero no aburridos con tanta explicación ahora nos venimos a este este de aquí lo voy a traer para acá y así cierro arriba entonces tengo que venirme hacia acá vale entonces doy dos vueltas dos vueltas y cruz cogemos el alfileres que lo tengo ahí debajo del todo aquí y hacemos vuelta y cruz listo el siguiente este viene para acá este viene para acá a ver que os pongo al zoom que os lo he quitado este viene para acá este viene para acá este puntito de aquí es que yo me equivoqué una y dos una y a ver una y dos y cruz muy bien ponemos nuestro alfiler y vuelta y cruz yo estoy trabajando con un hilo del número 20 ahora cojo el que me hace de guía pues le quito el alfiler rojo el que viene del torchón dos vueltas el otro nada porque va en recto vale y hacemos cruz vuelta y cruz cogemos nuestro alfiler lo ponemos bien y ahora lo cerramos con cruz vuelta cruz este pasa para la derecha el primero del pie claro siempre hay uno que va entrando y saliendo entrando y saliendo vale el primero el pie nada cruz vuelta cruz 1 cruz vuelta cruz 2 y vamos al que nos hace el recto el de costura a este le damos 2 y al otro también 2 y 2 cruz vuelta cruz este ya bajo 4 es aquí debajo de los 4 debajo del cruce en lugar de aquí en medio en lugar de aquí en medio que sería para que nos hiciera un piquito lo ponemos bajo 4 este ya lo apartamos a ver este alfiler que lo ponga más encarado hacia el exterior para que me tiene luego la apertura y ahora hacemos dos vueltas para hacer aquí el caminito cruz vuelta cruz con el primero del pie o de la cintita y cruz vuelta cruz con el segundo de la cinta hay separados por el alfiler venga nuevamente vamos a estudiar que no sabemos cuál es el día le ponemos nuestro alfiler citó rojo y lo apartamos y sobre todo tener cuidado de que los hilos no se os vayan hacia allá entonces aunque este hilo lo partes ahí a la derecha podéis colocar aquí mira colocáis aquí un alfiler vale para que no se vaya girando el tejido no se vaya levantando lo colocáis aquí y así el bolillo queda desplazado hacia arriba pero sostenido para que aquí vaya quedando bien rectito venga vamos nuevamente a estudiar la situación de aquí nos tendremos que venir hacia acá pero aquí nos falta esta hilera de torchones esta línea de aquí por tanto pasamos para acá pasamos para acá lo siguió es ir trabajando así en diagonal a ver este no nos falta el siguiente el que nos baja de aquí que ahora lo pensaremos un poquito veis lo pensamos para que quede bien tensadito ahí nos tenemos que ir a venir a ver que lo estudia hoy aquí hay algo que falla este viene aquí este viene aquí ok hacemos dos vueltas dos vueltas cruz que no lo veía bien porque como lo rectifique después ves este nos viene aquí y hacemos vuelta cruz pensamos un poquito el siguiente dos vueltas dos vueltas y cruz y lo que yo digo aquí había algo que fallaba y es aquí me falta un bolillo un par o algo ves que aquí falta algo este de aquí lo tenía que haber unido a este de aquí bueno pues voy a parar un momento voy a arreglar estoy aquí colocando aquí un par y ahora mismo vengo